Este evento está siendo organizado por la Organización Panamericana de Salud por medio del Centro de Panafitosa y nosotros estamos participando por ISAGS porque entendíamos que la preparación de los planes nacionales para el enfrentamiento de la resistencia antimicrobiana que todos los países del CONOSUR están acá discutiendo va a ser mucho importante no solo para tratar este tema en términos de planificación como y en especial para discutir la implementación de los planes y desde este punto es fundamental que organizaciones, institutos como ISAGS puedan y deben colaborar para apoyar los países no solo del CONOSUR que están acá como también de los demás países suramericanos en la implementación del plan es decir, a partir de la identificación de puntos más críticos que los países entiendan para la implementación que nosotros, junto con organizaciones como Organización Panamericana como Horas Cono podemos apoyar a los países en esa fase de implementación diferentes códigos para validar alloc interacting con estosехios suscrí пойдen a sus marcadores